esta iniciando el sistema como pueden ver no hay no he podido ingresar a windows xp directamente arranco con windows 7 ok he escuchado en algunos posts y blogs e incluso en paginas de reparacion de computadoras sobre que primero hay que instalar windows xp y luego instalar el sistema operativo windows 7 para no perder el boot manager de windows xp pero como vemos en mi caso se me ha desaparecido directamente el boot manager de xp y solo me he quedado con el de windows 7 para eso les traigo hoy la solucion asi que voy a pausar el video aca y les enseñare a instalar el boot manager para windows xp incluso funciona para otro tipo de sistemas operativos tambien pero en este caso lo usaremos para windows xp bueno estamos de vuelta otra vez aca con el video tutorial antes de empezar quiero dejarles algunos detalles claros el programa se llama easy bcd 2.0 es la version beta build 99 ok esta version yo la baje hace meses ya asi que creo que por ahora ya de tener su version original ya no siendo beta pero de la forma que lo he usado yo en todo el tiempo la version beta no me ha dado ningun problema no tiene fecha de vencimiento tampoco asi que no nos dara problema con lo que queremos hacer no solamente trabaja para windows xp esto mayormente es usado para aquellos que instalan con un sistema operativo de mac en una pc windows ya sea con un sistema operativo mac de esos de hackintouch siempre a algunos se les borra el boot manager del sistema operativo que ya tienen en este lado y este les arregla tambien un error que da mac que se llama boot boot 0 creo que es este programa se los arregla asi que iniciaremos con el tutorial eso vamos click derecho y extraer aqui ok tenemos aca para los que no saben como descargarlo les dejo el link en la descripcion del video se que esto es de maya mostralo porque ya deberiamos de saber como descargar archivos pero para los que no saben lo mostrare aqui ingresamos los 4 dígitos ok esperamos la cuenta regresiva y damos en descarga normal ok ya echo eso extraemos el archivo como lo he hecho damos doble click next la damos agregar e instalar dejamos marcada la casilla para que nos inicie el programa de una vez ok aqui nos pregunta si queremos subir de version a la version estable ya de los que le hablaba de los que le hablaba yo no la voy a subir la voy a dejar asi ok aqui como vemos automaticamente me ha encontrado el boot manager de windows 7 pero no nos muestra el de windows xp asi que para eso nos vamos a add new entry aqui aqui seleccionamos el sistema operativo que en este caso seria en los que esta windows nt el 2k xp y el 2k3 seleccionamos extra dejamos el nombre que nos deja aca por default o yo creo que lo dejo porque detecta el sistema operativo que tenemos instalado en otra división o particion ok no tocamos nada mas como vemos tambien tiene para linux mac y new broad pero no lo vamos a usar asi que damos new entry damos de que si ok como vemos microsoft windows xp nos ha agregado el boot vamos a view settings como podemos ver aqui esta ya el loader para windows xp ok esto es nada mas lo que tienen que hacer de ahi ya no tienen que tocar nada mas lo dejan asi como esta ok lo cerramos perdon lo abrimos y como vemos todavia sigue aqui ok voy a reiniciar la computadora y les voy a mostrar de que esta vez si aparece el boot manager de windows xp ok estoy de vuelta aca se esta reiniciando mi laptop ok esperamos ok esperamos ok movemos aqui esta aparece el boot loader de windows xp de windows xp de windows xp de windows xp no les miento pueden ver la pantalla de arranque ok a ver que no es mentira vamos a ejecutar windows xp hacemos enter como pueden ver ahi esta esta cargando windows xp sin ningun problema esperamos esperamos que cargue esperamos que cargue ahi esta movemos pantalla de windows xp ok ahora les muestro observo propiedades dejen ver si logro arreglar un poco esto para que se mire mejor bueno mi camara no es muy buena asi que perdonen por la resolucion o por la calidad del video y bueno esto seria todo gracias por ver el video espero que les haya gustado y ayudado tambien suscribanse comenten y tambien si desean pedir algun programa o algun tipo de problema que quieran solucionar pueden pedirme una peticion dejarme un comentario en mi canal y seria eso nos vemos hasta la proxima